Y bueno, además de haber sido una de las actrices más exitosas, más carismática, entrañable de los ochentas, Rosita Pelayo y Alex Beffer, ambas también tienen en común tener que luchar y sobreponerse a una discapacidad. Ahora juntas contarán sus historias de superación, de fortaleza y de palante. ¡Vale! Ambas se conocieron en la década de los ochenta, triunfando como actrices. Rosita Pelayo y Alex Beffer tenían ocho años sin verse y finalmente se reencontraron después de que la discapacidad ha tocado sus vidas. Quiero decirles que el problema de mi vista comenzó justo hace ocho años cuando estábamos trabajando en Radio Fórmula. Un buen día, estando en la oficina, a mí se me mueve todo. Voy al doctor y me dicen que me tienen que sacar los ojos. Entonces me volví loca, así loca, literal. Y ni adiós dije, pero ahí fue que fui. Y yo estoy en terapia y espero que logre yo vencer esto de la palestesia y de la artritis tan fúlmina que me dio. Y yo estoy ante una retina biómica porque ya llegaron a Alemania. Ya va a ser. La adversidad no ha logrado que ambas dejen de seguir adelante con una fortaleza admirable. Y tanto ella como yo hemos buscado la manera de curarnos porque tenemos enfermedades graves, pero no imposibles para seguir trabajando. No es una imposibilidad para poder estar en la vida y trabajar. Siempre tenemos que tener fe, mucha esperanza a todos los consejos. Y ahorita estamos produciendo el programa Platicando de Corazón a Corazón a través de mi canal de YouTube. Y perdón, mi querido Jus, perdón, Mitch, perdón, este Mona, que aproveche este espacio para pedirle a su público maravilloso que apadrine a una criaturita de escasos recursos y condiciones de discapacidad. Y quiero decirles que con solo cinco pesitos al día pueden transformar la vida de un angelito. Y recuerden, esta pandemia, el coronavirus, no nos puede vencer. La vida es hermosa y hay que disfrutarla al máximo. Pues aplaudir a estos guerreras. ¡Qué valga, qué valga, qué valga! Fíjate nada más, la vida les pone trabas y ellas las saltan. O sea, más allá de la discapacidad que tiene Alessandra Beffer, de que no ve, mi querida Rosita, de que no puede levantarse, que no puede tomar las cosas, que no se puede vestir por sí misma. ¡Qué ánimo, qué corazón, qué galleta le echan! Les mando un beso a las dos. Fíjate que he tenido oportunidad de hablar mucho con Rosita, estamos mucho en comunicación. Y efectivamente, quien le va a ayudar para hacer este tipo de conferencias que ya lo habían estado haciendo anteriormente es Sergio Gabriel. Y mientras está también por acá como nuestra compañera en Sale el Sol, haciendo algunas cápsulas, entonces a esa mujer nadie la para. A mi Rosita, Ale, y por supuesto estaremos ayudando a esta causa tan importante que nos están pidiendo. ¡Las queremos, chicas! ¡Sí, queremos!